Hola, buenas, soy NGR Cornellá y hoy os traigo otro episodio del CarTops, esta vez con un invitado muy especial que dejo que se presente el mismo. Hola, buenas, soy Fernando Alonso. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué pasa? Nada, hombre, soy cruz, soy cruz. Club Dorada, muchos de vosotros lo conoceréis. Y bueno, pues voy a luchar hoy codo con codo con este hombre para ver si le puedo pegar una paliza con los cochecitos, venga. Seguro que sí, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ya te he dicho, soy Fernando Alonso, ya lo sabes. Sí, sí, yo con Chihuahua ya se ha visto que muy bueno, muy bueno no soy. Bueno, yo tampoco, no te piensas. También me ponía muchas claim-offs también, pero bueno, se le perdona, se le perdona. Yo tampoco, ¿eh? No te pienses. Bueno, a ver si podemos jugar aquí ahora una partidita. El circuito ya habría más o menos hecho lo que vamos a hacer. Y bueno, pues ahora que gane el mejor, que seré yo. Nos chocamos la mano, ¿no? Si eso... Venga. Sí, vamos a chocarnos la mano. Venga, chocamos la mano ahí. Esto parece sexo entre costes. Compañerismo. Oh, sí, sí. Sí, que sí, ¿no? Mira, la línea de salida es el cadáver este. Venga. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, empezamos. Tres, dos, uno, ya. Tres, 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 tres. ¿Pero vale usar el KERS o no? Sí, ¿no? La Fórmula 1, aquí, vamos. Venga, va, va, va. Estoy pillando rebufo. Dos boxes. Venga, va, va. Corre, Fores, corre. Uf. El Jeep aquí es jodido, ¿eh? Sí, 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 tío. ¡Oh! Ha ganado, tú o ha ganado yo. Ha ganado, ha ganado. Creo que has ganado tú, pero por poquito ¿Dónde está? Yo estoy aquí, estoy aquí No lo he ganado yo, eh Si no, lo veremos en la foto finish, pero... A ver, una cosa, quiero probar una cosa Prueba ¿Me la has clavado en la frente? Es posible, a ver Ponte en la barbacoa Mira qué cadáver más raro No, no, vente, corre antes de que desaparezcan los cadáveres Es un siamé Sin cabeza, tío ¿Qué dices? Mira, mira, mira Hostia, sí, tío Pues bueno Hostia puta, tío Ahí están los siameses sin cabeza Y nos vamos a poner los coches ahí Venga Esto es de Chernobyl, no hay una bomba nuclear por aquí Esto es Chernobyl, estos son los mutantes de Chernobyl, tío Mira, hablando de Chernobyl, tío, subí un vídeo ayer ¿Ah, sí? Hablando de eso, tío, el del... Ah, el de la misión, puede ser La misión del Call of Duty 4, tío Sí, sí, es cierto, es verdad Esto es, vamos, un... Sí, sí Pues bueno, venga, empezamos Tres, dos, uno... Siamés Siamés Vamos para allá Hola, tío ¿Dónde te ha ido? ¿Estás detrás? Oh, qué pena Venga, vamos, vamos Estoy aquí en el rebufo Entrando boxes Oh, me vas a ganar Venga, venga, venga Tú puedes Tócate con el Jeep Oh, ahí con el Jeep Pase chungo Olé Oh, cómo me lo he activado No, 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 no Puede ser ¡Uhú! No, tío Hostia Bueno, creo que ya me has ganado Bueno, la primera esta es muy dudosa Eso lo veremos después en la repetición con el vídeo Pero creo que has sido tú el ganador Yo creo que sí Pero bueno, vamos a cifrar Sí, sí ¿Vale? Por si acaso aquella estuviese así en duda ¿Vale? Vale Ey Se me ha visto mucho, ¿no? Ahí Bom, 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 bom Venga Espera que me pongo en fila Para bam, 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 bam Uy, aquí están las ruedas, ¿eh? Venga, va Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Ey! Ahí Venga, venga Aquí rueda con rueda, señores Sí, sí, siempre voy primero Pero siempre he quedado último, ¿eh? Bueno, bueno O sea, que no me puedo fiar de nada Venga Los boxes Pues, escucho tu motor Ya, a ver si lo escuchas Es que lo llevas ahí pegado al cobote Venga, venga Corre, Forrest Gump No cometas un error ¡Sí! ¡Oh! No, pero igualmente creo que has sido tú el ganador, ¿eh? Yo creo que la primera la he ganado yo, Pedro Sí, sí, sí Sí, la has ganado tú porque yo te veía un poquito más adelante Si tú no me veías a mí es porque estabas primero Lo podemos verificar en la Fotofini si quieres Sí, sí, ese modo cine es un gran invento Eso sí, está bien A ver si lo ponen en el Modern Warfare 3 Supongo que sí, ¿no? Sí, espero Esperemos que sí Porque si no, para la gente que sube vídeos Lo tendrá a ver Seguirá subiendo vídeos Pero un poquito más difícil Bueno Pues mira Porque aquí hay cosas Pues mira Ponte en la barbacoa Que te voy a dedicar una cosa Venga, va A ver, ¿eh? ¿Ya estás? Sí Venga ¡Ojo! Y tirándome a turnidoras y todo, ¿eh? Sí, tío Pues bueno, vamos a darnos la mano Espera, que cambio de clase Para coger una pistolita Venga, yo estoy aquí en la salida, ¿eh? Donde estábamos antes Vale, espera, que me suicido Yo estoy aquí con la pistolita también Esperándote Aquí en el pódium ¡Hostia, mira! Podemos hacer el pódium, tío ¡Hostia, pues sí! En la barbacoa Que me voy a coger, espera Lo bueno sería grabarlo luego desde fuera Exacto Claro, y hacemos el pódium ¿Dónde está? Ah, pero no tengo ninguna clase con el cuchillo balístico Bueno, da igual Venga, vamos para el pódium Venga Vamos para el pódium ¡Ay, estoy lejillas! Bueno, yo te espero No te preocupes La turquilla va por aquí Ah, claro Y encima es hasta el más alto El primero Claro ¡Hostia, hostia! Pues sí Pues venga Haz tú la presentación del pódium, va No, no, yo Hala, te dejo los sonores a ti Venga, pues nos escondemos aquí detrás del murito este Espérate que me tengo por aquí Venga Y en segundo lugar Un digno ganador también de la carrera Ha sido NGR Cornella ¡Uuuh! 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 ¿Usted te ha dado? Si me mate no puedo subir al pódium Y ahora lo tienes que hacer tú, claro Yo preso en gol Y en primer lugar Fernando Alonso Cruz Dorada ¡Yuuh! 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 ¡Champán! ¡Opa! Pero lo bueno es que se suba al coche también Hostia, el coche es muy difícil subirlo ahí, tío Sí, sí, no, mejor no Venga, vamos a subirnos ya al pódium Que te he pegado un tiro ahí Ha sido muy, muy normal Esto es la venganza por haberme ganado Vale, pues venga Nos ponemos aquí Y aquí hacemos la despedida Venga Bueno, espera que agacho Y chocamos aquí la mano Parece que te haces otra cosa aquí, ¿eh? Pero bueno Yo no quiero decir nada Yo creo que sales tú perdiendo por eso, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé Pues bueno, nos despedimos Un placer que haber estado contigo aquí Haciendo estas carreritas de coches Igualmente, tío Y bueno, nada, gente Venga, nos vemos Luego Luego